Bueno, al final el queso está para todo, ¿no? Desde una cheeseburger al queso al uso, unos pequeños de queso, como postres, como el cheesecake. Por lo tanto, un elemento tan básico como el queso que en tantos momentos de consumo se compra, teníamos que hacerle un homenaje, una fiesta. Bueno, al final a nosotros nos encanta el queso. En la nueva tienda que tenemos al lado de las Cors, nos encanta marear la tarta de queso con vino. Y aquí podemos combinar todo, el vino, el queso, nuestra tarta. Entonces nos encanta verdaderamente poder venir a la estación de Francia. Que es un barrio que nos gusta mucho. Empezamos aquí al lado, en el BOR. Y bueno, siempre nos gusta venir y estar con BCN Group y colaborar. Bueno, al final nosotros pensamos que si acompañamos una tabla de quesos con vino, nuestras tartas, que igualmente saben mucho a queso, que es algo que nos encanta, también deben ir acompañadas de un buen vino. Entonces es la oportunidad perfecta de compaginar un poco ambas cosas y que también la gente lo conozca un poquito más. ¡Gracias! 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 La manigrage de queso con vino, ¿no? Al final todo el mundo asocia siempre a queso con vino tinto. Un poco es, es el otro, ¿vale? Gracias.